Hay que mirar las cartas de Correo del Sur, así que realmente yo creo que fue lo mismo que más comunicación tiene con sus educaciones y con sus educadores, fue realmente en lo que le hicimos. Y además de que yo creo que sus intervenciones fueron bastante atinadas todas, desde luego la historia, pues él ya la presentaba aquí, se dio sus estudiantes, sí yo, entonces yo creo que realmente sus intervenciones fueron muy atinadas, tanto en la liturgia, como en la delicta religiosa, en el jubilismo, pero en la ruta es realmente notable, y creo que en la ruta estuvo presente contigo, especialmente por el consejero mensajero. Así es. Bueno, muchísimas gracias señora Luz María. Hoy escucharemos al autor de la obra que nos convoca, el presbítero Álvaro Sánchez Campos. De manera muy breve le diré algunos datos biográficos de él. Es maestro de Historia de la Iglesia Latinoamericana por la Facultad Pontificia de la Asociación de San Pablo, Brasil. Desde 1998 es miembro de la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia Latinoamericana. Se ha desempeñado como profesor de teología en el Instituto Sapiense de Cuernavaca, Morelos. Ha participado en el consejo de redacción de la revista Cristus. Este es autor del libro que presentamos hoy. Él fue compilador, traductor y también hizo más comentarios. Muchas gracias cabrón. Bueno, esto fue como un sueño porque a petición de la coordinadora aquí de México, Elizabeth Yud, de CEILA. CEILA es la Comisión de Estudios de Historia o Históricos para la Iglesia de América Latina. Entonces lo presenté en esa reunión latinoamericana que tuvimos ahí en México, en Indosoc. y entonces les gustó tanto que la directora latinoamericana, una colombiana, que reside ahora en Miami, me pidió, me dice, es una obligación de CEILA y tuya, por ser de Cuernavaca, que esto no se pierda. Se necesita contar esta historia valiosísima para la Iglesia latinoamericana. Y fue así como, entonces me comprometí a ir sacando de poco a poco de los archivos este trabajo que ya está plasmado en tres pequeños libros. Estamos ahora en el cuarto y último periodo del concilio, que inició el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, y concluyó el 8 de diciembre de ese mismo año con una misa con celebrada Plaza de San Pedro. Cuatro años antes, el Papa Bueno XXIII había dicho en la inauguración del concilio, Hoy la Iglesia de Cristo prefiere usar el remedio de la misericordia antes que el de la severidad. Piensa solucionar las necesidades del ahora presente, mostrando el valor de la enseñanza, no lanzando nuevas reprobaciones. Sin duda, estas palabras resonaron durante los cuatro periodos o cuatro años del concilio. Ya que éste concluyó sin condena alguna. No obstante, la tentación siempre estuvo presente. Por ejemplo, el tema más difícil del concilio lo constituyó el de la libertad religiosa. Ya desde la última semana de septiembre de 1964, durante el tercer periodo, la Congregación General se ocupó de discutir acerca de la libertad religiosa y las relaciones entre el catolicismo y el pueblo judío, ambos también temas históricamente problemáticos. Y ya en el cuarto periodo, el 23 de septiembre, el señor Desmed, obispo de Brujas, presentó en el aula conciliar la nueva declaración de libertad de rey religiosa. Lo que anuncia la minoría opuesta a este esquema era que en principio sólo la verdad tiene derecho a la libertad, mientras que el error, para evitar mayores males, se le puede conceder sólo una relativa tolerancia. Lo que se desprendía de este presupuesto era que el modelo de organización constituido por el Estado Católico, llamado a requerir y gobernar la sociedad según las normas enseñadas por la Iglesia, constituía una especie de ciudad católica en la que los otros juntos serían a los uno tolerados. Frente a este pensamiento tradicional del actuar de la Iglesia, estaba surgiendo algo nuevo, el ecumenismo católico, por reconocer que ya las iglesias de la reforma protestante nos llevaban a la delantera. No obstante, surgía un cuestionamiento. ¿La Iglesia romana pudo vivir en la equivocación durante siglos? Esto que no se podía admitir, se volvió el argumento principal de la Iglesia. Según el gran historiador del Concilio, José de Alverillo, el santo oficio actual con creación para la doctrina de la fe, y la misma Secretaría de Estado, trataron de suprimir el tema del orden del día del Concilio. En pocas palabras, los ambientes curiales eran hostiles al anteproyecto presentado a los padres conciliados. A todo esto, José de Alverillo comenta en una de sus cartas dirigidas al director del periódico Corro del Sur. También me dices que ha habido muchas malas interpretaciones de la libertad religiosa. Aquí, el día de la inauguración de los cursos en la Universidad Gregoriana, el padre Fuchs pronunció un discurso profundo sobre la libertad de Cristo y la libertad en materia religiosa. Este último punto es precisamente lo que el Concilio piensa declarar y estar estudiando el modo de hacerlo. No se trata de que ante Dios seamos libres de aceptar o no su revelación, ni se trata de que no tengamos obligación de buscar la verdad en materia religiosa, ni de que sea igual de una religión a otra. Lo que se quiere aceptar después de muchos siglos de intolerancia y persecuciones de una parte y de otra, es decir, después de un largo proceso de purificación de la humanidad, en el que han influido múltiples factores surgidos en todos los rumbos del mundo, es la dignidad de la persona humana, la cual tiene que proceder de acuerdo con su propia conciencia, bien o mal formada, y por tanto no puede ser violentada externamente por ninguna autoridad o coacción o presión a creer o practicar en esta o en aquella religión. Esto no significa una negación de la autoridad de la Iglesia para precisar su verdad, ni la negación de las autoridades de la Iglesia para imponer algunas reglas, aun cuando para esto haya que proceder a vivir de acuerdo con la libertad cristiana y los principios están dados en la revelación. Esta manera de hablar, de observar esa época, actualiza, actualiza. Con esta pequeña introducción, la que quiero señalar son dos cosas. La primera, que el tema más álgido del concilio fue el de la libertad religiosa. Y la segunda, que la manera de docer que informara a su Iglesia en Puerto Madaca sobre el desarrollo del concilio, así se tratara del tema más difícil, como lo fue este del aula conciliar, pudo ponerlo a la consideración de la gente a través de sus cartas. Esto es lo maravilloso de esas cartas. Tal vez para darnos cuenta de lo difícil del tema, se ha comprendido recordar lo que reporta el historiador, ya ha citado. Mientras tanto, dice, el Chetus Internacional Dispatro continuaba su campaña en favor del no plache durante la votación final, que tendría lugar el 19 de noviembre, hasta tal punto que, por un momento, el padre Pucci creyó que el Papa vacilaría en promulgar el de libertad. A causa de la oposición, esta declaración seguía suscitando. El Chetus llegaría incluso a intervenir de nuevo delante del Papa para que la declaración fuera excluida del orden del día del concilio, opinando que no se había modificado suficientemente el texto, especialmente el número uno, sobre la doctrina acerca de la verdadera religión. Quizás por esta situación tan difícil de vivir en el concilio, don Sergio se expresó tan contento el día que fue aprobado el texto de la declaración, nos trae tarde. Así lo escribe en su quinta carta. En cambio, estuve particularmente feliz por la declaración sobre los no cristianos, porque es la abertura de la Iglesia hacia el mundo de millones y millones de hombres en los cuales, a sus creencias religiosas, la Iglesia reconoce que hay cosas verdaderas y santas y proclama que en sus diferentes modos de obrar no deja de haber el rayo de la verdad que ilumina a todo hombre. Claro que es consciente de que tiene la verdad revelada y por esto propone la consideración de esos mismos hombres a Cristo, a mí, verdad y vida. El libro que estamos ahora presentando nos va a encontrar muchas cosas, sobre todo al inicio, que tal vez les puedan parecer superemplaz, pero no lo son. En realidad, trato de situar al lector en lo que quizás solo en la cuerna vaca de esa época se podía experimentar una especie de post-concilio en la tarde, ya que estos hechos se estaban dando antes del cuarto periodo, estamos en el tercero. Todo eso que van a encontrar en el libro al principio son del tercero, son del cuarto. Pero ya parece después del cuarto. Faltaba pues todavía el tiempo del último periodo del concilio. Se podría decir que en Cuernavaca se estaban dando cambios visibles, quizás más que en otras diócesis del mundo. Por ejemplo, ya decía el Padre José Luis, en la Casa Chula Vista, ahí de Danilis, el segundo encuentro nacional de pastoral, 16 diócesis representadas con más de 60 curas. En una pregunta, por ejemplo, lo que le hacen a Gaciano Floristán, de la Catedral, dice él, la renovación de la Catedral es una espléndida anticipación de lo que el concilio ha hablado sobre el templo y la renovación litúrgica, porque todo gira en torno a la celebración del misterio pascual, es una plasmación del misterio pascual. En este caso también se daría el gran dolor de don Sergio al ver incomprendida la experiencia del uso del psicoanálisis del masterio benedictino del prior José L. Merced. Por otra parte, si ya a finales del siglo XIX, en el Concilio Vaticano II, la novedad había sido la participación de la prensa informal, en este cuarto y último periodo, además de la prensa, se abría a la participación, no sólo a miembros oficiales de las distintas iglesias separadas, sin matrimonios, será como nos acaba de compartir la señora María López de Álvarez y César. A este respecto, en el periódico Correo del Sur escribía sobre ellos don Florencio Rolván, que era miembro con su esposa Cholita, miembro del movimiento familiar cristiano que decía los Álvarez y Cásar. Él le escribe, el año pasado fueron nombrados presidentes del Secretariado para la América Latina y ahora está en México la sede del movimiento de toda Latinoamérica. Su gran capacidad ha logrado ya valiosos frutos el sol humano. Su santidad, Pablo VI, por primera vez en la historia de la Iglesia, ha nombrado al matrimonio Álvarez y Cásar para que asista un ciclo a quitar un señor. Y en su carta número 8, don Sergio Escribía desde Roma, alabando el desempeño de este matrimonio. hoy ha sido la penúltima congregación general de este concilio ecuménico matrimonio II. Hemos votado hoy la aprobación del texto de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia del mundo de nuestro tiempo, en cuyas últimas importantísimas redacciones han jugado un papel considerado y en ciertos puntos concretos S.I.V. Luzma y Pepe. Miren cómo se adorna, lo oyen miembros del movimiento familiar cristiano de Cuernavaca, es decir, de la diócesis. Estaba feliz con la participación de ustedes. Otro signo posconciliar visible en Cuernavaca fue la magna con celebración como lo refiere el seminario Correo del Sur. El pasado jueves 12 de agosto la comunidad católica madrugense encabezada por el señor obispo y sus sacerdotes se desfilió de los participantes en el curso de Pascoral con dos actos una misa celebrada por el señor obispo y 64 sacerdotes y una animada cena en la red en los renovados claustros del seminario conciliar de Cuernavaca. También novedor a las celebraciones. Además, bellísima la idea de ustedes las fotografías de los monjes de los monjes de los monjes de Gabriel diseñó un este una casuilla tan sencilla pero tan bonita para todos los concelebrantes así amarillo y café ¿verdad? Una, de veras, una belleza, ¿eh? Todavía queda por ahí al menos. No obstante, un signo más de llamar la atención es una carta de uno que se titulaba J. Frato enviada al periódico de Roberto Sur en la que el autor se queja de que Cuernavaca sea pionera por su obispo pero no por sus sacerdotes como él y dice así por la información que yo tengo es en Morelos donde más se ha hablado y se ha insistido sobre la reforma que la Iglesia se empeña a realizar para cumplir las exigencias que emanan del Concilio a fin de darle al catolicismo la vitalidad que le corresponde pero paradójicamente a esta insistencia es precisamente en Morelos donde por contraste observamos al menos en ciertas personas y lugares una cerrazón que se teña en mantener el estado de cosas anterior a las reformas conciliares presentando un anacranismo litúrgico que los turistas inmediatamente advierten y lamentan así es que había las dos cosas en ese mismo tono posconciliar va la carta pastoral la carta pastoral que nos ha hecho en la prensa en el lado del puerto antes de partir en la última sesión conciliar no son todos los que peguen que al faltar el marco de las prácticas tradicionalmente vividas la vida cristiana descarga y pierda su flujo saludable en la sociedad este temor es tan agudo en algunos que hasta han comenzado para hacer organizaciones que se oponen a los cambios y quieren instruir en la opinión pública esparciendo ideas es un pidiendo actitudes más aún hasta atacando personas sí parece que empezó un movimiento fuerte precisamente de oposición a los cambios en el procedimiento igualmente de la presencia de la presencia del Papa etcétera pero no a repetir no quisieras resaltar que lo que se trataba de la una conciliar el concepto tenía una capacidad de traducirlo para que lo entendiéramos todos los ojos de la piel recordemos que todavía en los años iniciales de los 70 con motivo del signo se aplicaba la esperanza de abrir la puerta a la opción celibandaria y este fue otra cosa ¿verdad? el concepto en una de sus cartas escribe para mí ya terminó el concilio yo suelo contrastar este servicio de las cartas de un cerdo con las cartas de otro obispo latinoamericano de un hombre de verdad solo que este último lo hacía a través de cartas circulares es decir el juro estaba obligado a leerlas a los fieles en la misa dominicana mientras que las cartas de un cerdo llegaban a través del periódico a mucha gente no precisamente de la que vamos a hablar igualmente encontrarán en este libro el interés de un cerdo por la experiencia económica de varios años de un grupo de diversas iglesias pidiendo ya juntos una carta de el PC en la Francia los dos grandes participantes en el concilio el escutador Rosciel y el gran tránsito Max Pia así mismo la intervención de los cerdo sobre cinco análisis y ateísmo en su primera intervención en el aula conciliar en este cuarto y último periodo cuando la pena leerla finalmente quiero hacer referencia a lo que sucedió en el que iba a ser su última intervención en el concilio y que no se dio ya nos platicó algo al padre José el autor es un periodista francés Antoine que refiere el incidente y le pone como título una intervención dejada para más tarde así le titula y escribe el concilio ignoró un incidente que se produjo el martes 26 de octubre la lista de intervenciones distribuidas al consejo de presidencia y a los moderadores así como a los responsables de la mesa de presa para facilitarles el trabajo contenían en los mismos nombres ya anunciados la víspera el nombre de Monsenor Méndez Arce obispo de Pernodal cuando Monsenor Felici al inicio de la sesión anuncia a los oradores del día tiene un instante de duda en lugar de leer los nombres como lo había hecho todos los días del concilio simplemente dice no leo los nombres ya los leí ayer son los mismos un poco más tarde miré a Monsenor Felici en una viva discusión con Monsenor Gorsillo subsecretario general adjunto encargado de regular las intervenciones de los padres Monsenor Gorsillo explica que él había inscrito a Monsenor Méndez en la lista porque los moderadores le habían autorizado tomar la palabra en efecto Monsenor Monsenor Méndez Arce que se había inscrito antes del plazo no pudo tomar la palabra después él resumió para la secretaría y a lo que nos dijo el padre por escrito eran tres puntos el autor señala en su comentario final la razón por la que se llevó la palabra don Sergio el señor Méndez Arce quería invocar a propósito de los sacerdotes y los carismas el ejemplo de Juan XXIII y proclamarlo ante el concilio como su modelo y su patrón era en su pensamiento un paso nuevo a los esfuerzos dados por los amigos de Juan XXIII por decidir que consigo hiciera un gesto en vistas a su canonización es significativo este incidente porque se volverá también una especie de característica en la vida de un sergio que ya lo tenía bien cuando hablaba yo quisiera concluir con un comentario como homenaje también doctor y aquí a la luz a la presidencia don Sergio solía levantar la voz de denuncia desde su homenía dominical un ejemplo fue el día 21 de septiembre de 1980 dijo no puedo menos que señalar que en la diócesis de Huecumla los sacerdotes y demás agentes de pastoral sufren persecución desde hace tiempo a causa de la represión contra los campesinos de algunas regiones anoche anoche mismo me dieron la noticia de que el ingeniero José no apareció en casa y algunos miembros del PNT fueron detenidos allá felizmente la esposa de Pepe pudo decirme hoy a la mañana pues su teléfono estuvo intervenido toda la noche que ya está en camino de regreso esta historia gracias aplausos 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 la última cosa que se pegó de él una nueva que me parece muy importante cuando se alquimos a los obistos que se fueron convidados para los de de este agradecimiento de las relaciones entre la iglesia y que dice que él le dijo a Samira que iba medio un carribato y le dijo Samira yo no veo usted muy complaciente con esto ¿por qué don Sergio? y le decían que le contestó a propósito de la libertad religiosa porque no sé quién hizo más en la iglesia si Dioclesiano o Constantino ¿cómo? ¿cómo? no sentía a la familia porque le necesitamos para platicar un poco más de eso pues sí cuando se quiera con Carlos pero un poquito de eso en que no yo no podía tener eso eso no lo platicamos en que no porque recuerda que un emperador le dice Samyari de Padilla tú nos somas la panza y nos haces creer ¿verdad? que estás con nosotros ¿verdad? ¿verdad? que nos perseguía con él ganábamos el cielo y contigo lo estamos perdiendo ¿verdad? por eso dice don Sergio que su secretario sí tomó los nombres dice entonces va a investigar muchas gracias muchas gracias bueno con esto vemos la parte del presidio antes de pasar a las intervenciones del público quisiéramos expresar algunos agradecimientos en primer lugar Alejandro Aranda autor del grabado La Utopía que es el que ven en los carteles laterales que es la imagen de Cataluco Ayotzin de Cataluco Ayotzin muchas gracias también a Miguel García Marta Arroyo el fotógrafo que es el autor de las fotografías que hay en portada y contraportada del libro muchas gracias y la coordinadora de esta obra que es Soyla Luna Pineda gracias Soyla bueno ahora vamos vamos a pasar a una intervención de participación del público vamos a empezar con cinco y ya después pasamos el video con la presidio les agradecemos sean muy puntuales y muy concretos con el propósito de escuchar a más gente si hay tiempo pasamos a una segunda más todo depende de qué entonces si hay alguien que quiera participar por favor Marta Arroyo muy buenas tardes yo creo que conocer un poco de nuestra historia de Dios y Salva es bastante importante sobre todo porque la diócesis de Cuernavaca antes de que se generara el Concilio Vaticano II ya estaba viendo precisamente la experiencia de poder celebrar el culto de Eucaristía en Esquerra o sea don Sergio se adelantó al Concilio porque en 1957 se entrene precisamente la reforma litúrgica es cuando los moros de Catedral quedan desnudos y accidentalmente se dan cuenta que hay frescos internados comienzan a descubrirlo si fue precisamente para Gabriel Chávez que se enamora quien es el carbón del Acondicionamiento de Catedral entonces como diócesis es importante conocer la historia conocer estos orígenes porque somos una diócesis bastante adelantada gracias a don Sergio la gente pudo tener acceso a la Biblia él le pidió permiso al Papa Juan XXIII para que los católicos de Morelos bajo una severa ¿cómo se puede llamar? una severa guía pudiera leer la Biblia de la traducción Reina Valera el Papa lo autorizó y fue precisamente que las diócesis de Catedral comenzaron a leer la Biblia para tener un comentario me da mucho gusto que se estén haciendo estas reflexiones y sobre todo reinterpretar una historia don Ramón sin respeto después de don Sergio debíamos tener un pastor con otra oreja sigamos leyendo la Biblia pero tengo también la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios acontecido muchas gracias yo quiero hacer perdón yo quiero hacer un comentario es el segundo libro y me parece importante porque yo le decía a la Biblia el señor en Yautepec que yo quería que que este que la iglesia volviera a ser como la de don Sergio porque yo he leído mucho de sus libros y hemos tenido la bendición de tener todos los sacerdotes que estuvieron con don Sergio y nos dejaron una transformación espiritual muy grande y una lucha por la vida y por nuestros seres que tenemos que vivir entonces de ahí este me parece muy importante estos momentos de reflexión porque nos enriquecen como seres humanos y nos ayudan a ver más allá que nada nada más venimos a este mundo a a pasear a reír sino que venimos a trabajar para transformar esta realidad y voy a darme el gusto de leer esto que me parece muy importante del segundo libro del Padre Ángel que hace un comentario dice uno de los expertos en liturgia en Francia le hizo una pregunta don Sergio le dijo hay algo que decir que o sea el 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 experto en liturgia de Francia le dijo a don Sergio hay algo que decir de la catedral de Cuernavaca es modelo para todo el mundo y de las normas del concilio este es un premio para todos los arquitectos para todos los que han trabajado en esa transformación que ojalá sea un signo inalegable de la transformación espiritual de nuestra vida en todos los niveles y en todos los grados esto me parece muy profundo y muy este acorde con lo que estamos viviendo ahorita muchas gracias quisiera comentar que tenía yo una concepción de la divinencia como algo muy espiritual con Dios pero que no se metía con la lucha social así que yo tenía dos vidas una encabezando un movimiento del guapo que sentía yo que no tenía nada que ver con ellos entonces cuando conocí a los padres entre ellos al padre y también al padre pues descubrí que era lo mismo la lucha por la justicia y por la paz pasada a la justicia eso eso este me hizo cambiar mi forma de pensar y por último diría que nos preparan para ser celebradores de la palabra y a veces decía yo como no deberíamos santos no está bien que haya santos pensaba yo y me tocó ir a hacer la celebración de la palabra de la colonia Miguel Hidalgo allá más allá del artículo de Blancaonda en los cuatro y me tocó hacer la celebración de la palabra sobre una riega con la imagen de Cristo nada más y nuestro canastito de pan y entonces no son necesarios aquí está Dios aquí estamos nosotros y me fui con los cielos fue como una transformación hacia lo del concilio Vaticano segundo a partir de un desconocimiento total yo ni sabía el concilio Vaticano segundo me mostraban el libro y empecé a leer sobre eso eso me ha dejado muy marcado porque hoy cuando voy a visitar alguno de los pueblos como la colonia Miguel Hidalgo que ya les digo o Huacato o Santa Catarina nos hicimos celebraciones de la palabra pues la gente nos reconoce y nos damos cuenta que dejaron su hueco así que muchas gracias al padre José Luis al padre Ángel por esa preparación que nos dieron a los que no sabíamos nada de esto de esto del concilio Vaticano segundo Buenas noches solamente para decir que anoche estaba yo leyendo un artículo de Bernardo Barranco y decía en relación con las elecciones de los Estados Unidos que la mayoría de los evangélicos blancos votaron por Trump que la mayoría de los católicos blancos votaron por Trump en relación con las preguntas que nos hacía este que hacía este padre José Luis Carvillo en relación con nuestra iglesia que relación habrá entre el concilio Vaticano segundo y estas grandes enseñanzas que nos dejó don Sergio con lo que pasa ahora en nuestra actualidad ¿cómo le vamos a hacer para aterrizar estas enseñanzas a la vida cotidiana y al pueblo creyente en general? si me estaba yo un poco impresionando con esos datos ¿y qué pasa con nuestra iglesia? ¿a dónde vamos? gracias bueno entonces alguien quiere hacer algún comentario en la historia en un periodo en la historia pues yo creo que el concilio Vaticano segundo no es historia pienso que estamos poco a poco descubriendo la riqueza que nos llegaron estos santos padres reunidos durante cuatro años en el concilio concretamente estamos conociendo lo que hizo don Sergio su participación concretamente en el concilio pero como él podríamos hablar por ejemplo José Luis el padre José Luis hablaba de una carta que firmaron las catecumbas de Santo Domingo comprometiéndose los obispos en el concilio un buen grupo de la primera un grupito y luego un grupo de 500 mil más a vivir o prohibir y de alguna manera hacer esa opción por los pueblos por ejemplo allí la mano de un obispo brasileño don Elberta ¿por qué? pues eso quizá nos va a llevar más tiempo ir como desentrañando la gran riqueza eso que decía el testimonio que nos daba Doña Luz ¿verdad? los laicos en el concilio con palabras nada más allí haciendo punto eso por ejemplo ha sido lentísimo pero ahí vamos dándole lugar al alto a la alta y especialmente al matrimonio yo diría son cosas muy lentas por eso creo que más bien lo vamos viviendo poco a poco Medellín fue el gran paso cuando los obispos de Latinoamericanos se reunieron en 1968 tres años después del concilio a ver cómo aplicaban el concilio todo el mundo se cifró empezando por Roma no se esperaba que los obispos latinoamericanos fueron a tocar en realidad hoy precisamente con los seminaristas estamos viendo por lo que a latinoamericanos les decía un elemento clave fue lo que sucedió en Medellín y Medellín saben que estuvo a punto de cerrar su raza y lo a punto de cerrar su raza cuando el cardenal Samuel delegado personal del papa Pablo VI cuando empezó a ir a los a los obispos latinoamericanos a hablar de liberación se espantó dijo yo no lo esto no lo van a aceptar el robo estaba pensando en la curia no en el papa el presidente el presidente Bobarín el obispo Bobarín tocándole la puerta en la noche no le abría hasta que le abrió y le dijo miren si usted se va acuérdese 1954 cuando los delegados del papa se fueron de constantemente ruptura hasta ahora vamos para vidas y no solo se quedó tiene un cambio que son los únicos documentos publicados sin anuencia del papa es decir le hablaron por teléfono y el papadito vence a la prensa ya pasaron por la curia Zamoré terminó su carrera la curia no le perdonó pero los documentos del concil de de se publicaron los únicos sin pasar a corregirle la plana ya desde la curia no le van eso es un aprendizaje lento pero ahí vamos lo importante es caminar hacia el lado en breve la gran revolución del concilio fue que no nada de las grandes pero lo que cambió este lo que cambió la manera de de intuir la presencia de Dios ya le he expresado al pasar ahí en una de las fotos estaba al pasar de no este baltazar de al pasar de pero también al pasar como se está ahí de está ahí de entrada Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Para concluir, bueno, vamos a entregar unos reconocimientos a los que nos compramos. Con sus comentarios, voy a leer uno. Fundación Don Sergio Méndez Arceo AC, Grupo Sacerdotes Amigos y Amigas de Don Sergio, otorga el presente reconocimiento a, ya viene por su ayuda, por su participación en la presentación del libro Intervenciones de Don Sergio Méndez Arceo en la cuarta sesión del Concilio Vaticano II. Bueno, este es para don señor Ramón Caso Castro, que se tuvo que retirar, sin embargo, se lo hacemos llegar. Luz Malagorio, muchísimas gracias. 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 A Gaby Lidea, por su participación. Muchas gracias. gracias y al presidio José Luis Carvillo reiterando la fundación y el grupo de sacerdotes amigos y amigas de don Sergio les reiteramos a los integrantes del presidio y al público en general y los invitamos a seguir al pendiente del ciclo de Tlatelorco Ayotzinapa, don Sergio sobre tus huellas, nuestros pasos muchas gracias, a continuación hay un vino de honor pueden pasar y también pueden pasar por su libro y los estará firmando el padre Ángel muy buenas noches